buenos días buenas tardes mis amigos de mi canal de youtube les habla de sus antonio armé garzón técnico de liberación y lavadoras siguiendo con la segunda parte de hacer con samsung el cliente pues no maní estaba que no le encendía le había comentado que habían ido todos los técnicos uno le dijo que no tenía arreglo demoró casi unos mucho tiempo para entregarle la tarjeta y yo solamente cuando veas cuando es una revisión digámoslo así siempre entrevistó al cliente porque te voy sincero conmigo que me había dicho que ya lo han revisado pues mira lo que le contraron le hemos dicho lo anterior del vídeo no aquí ya adelantado un poquito cuando hace ley makers también que él viene aquí y encontré que le han quitado el centro ya porque que le ha quitado el sensor le hice una revisión completa acá por esta parte de aquí ya le han hecho unas misiones tanto a la resistencia le han hecho una misión al ventilador y todo ya ha sido revisada digamos así de pronto porque estaban buscando cuál era el problema voy a mostrarles el modelo que le ha demostrado anteriormente el modelo el modelo bueno que lo tengan en cuenta el modelo sí que otro problema encontré el problema que encontré pues la tarjeta se lanza acá pues el señor me mostró me mostró la tarjeta y todo yo a raíz de eso que dice que lo que dice lo mismo ante los vídeos no sé las misiones correspondientes con el fusibles dice que la tarjeta no sea manipulada ni nada ya dice dice lo que es el compresor pues atraer compresión independientemente sí como dice como no me quiere aprender el marco no me quiere aprender entre este motor es este como el ventilador estator aquí lo colocó un ventilador digamos aquí lo reemplace porque como no me quiere aprender con el independencia completamente y lo aprendí hicimos las adiguaciones necesarias o sea me mandé a realizar la tarjeta si el ingeniero mío que estaba buena y todos los contactores está bien o sea que la tarjeta en sí está bueno y ahora con entonces qué es lo que va a hacer ahora lo voy a reemplazar el sensor para colocar el sensor y vamos a ponerla a trabajar a ver que después vamos a colocar el sensor y primero que todo les voy a mostrar una huella que encontré la huella que encontré en eso voy a conectar voy a conectar en este momento no conectarlo y ustedes van a ver que se activó algo aquí se activó que está activando se está activando en este caso ustedes pueden escuchar ahí y me encontré con la sorpresa en el momento de mirar quiero pisar se pueden ver aquí se alcanzan a mirar ahí se me está presentando un código error vamos a colocarlo bien porque vamos a quitarle un poquitico la luz para que ustedes alcanzan a apreciar y lo pueden apreciar según ese código error haciendo una una revisión de más adelante les voy a mostrar los códigos errores me dice que el problema de sensor según ese código error este código error me está diciendo que es un problema sensor que es en el freezer si en este caso me está mostrando un código error perdón me está mostrando un código error que es que es sensor entonces qué es lo que voy a hacer lo que voy a hacer voy a reemplazar el como me lo dejaron sin el sensor voy a reemplazarlo voy a conseguirlo voy a conseguirlo y lo vamos a instalar y vamos a mirar qué reacción nos presenta una cosa que tengan en cuenta mis queridos amigos de mi canal de youtube siempre que encontremos en el con el con samsung si podría que haya motivo en uno de sus componentes electrónicos sea sensor sea el ventilador sea alguno de los sensores de conservación y todo me voy a mostrar aquí el código error si el problema es de mostrar los códigos de errores en este caso porque me está mostrando un código error que en este caso el sensor que está completamente desconectado vamos a conectarlo y nos vamos a dar cuenta qué reacción tiene vamos a volverlo a vamos a desconectar y vamos a conectar el sensor como le ha dicho anteriormente mis queridos amigos de mi canal de youtube ahí ya le hemos conectado anteriormente fue le hice una revisión completa no le faltará nada el freezer que fuera todo lo bien bien conectado y todo le ha dicho anteriormente que le han hecho unas revisiones revisé el ventilador que está en buenas condiciones revisé la resistencia está en buenas condiciones unas revisiones que en los pasados vídeos les explique cómo se hacen varios vídeos como se mide la resistencia como se mide los sensores y todo ahora lo que hice es reemplazar el sensor y vamos a conectarla a ver qué reacciones tiene pero antes de todo como le digo vamos a colocar la pincha perimétrica ahí ya hemos conectado pueden ver ahí está marcando 3.3 amperios de arranque se me activó el relevo del arranque el ventilador ya me arrancó el ventilador está alto el motor ya me está marcando 3.2 vamos a esperar unos 2 o 3 minuticos que no se me dispare siempre que vayamos a revisar un sistema del sistema de liberación siempre vemos la que traje por lo menos 4 de siempre espero menos de 5 a 15 minutos máximo 15 minutos con qué fin hago eso para ver si no tiene como es primera vez que me doy cuenta ya revisé el compresor independientemente pero quiero revisarlo ya en este caso ya me arrancó con tarjeta y todo todo incluido entonces ahora lo que voy a esperar vamos a esperar unos 10 o 15 minutos y vamos a ver qué reacción no tiene vamos a asomarnos que nos que no aparecen en la tarjeta en la parte en la parte donde está el display o más que no aparecerá y ya han pasado más de 15 minutos está marcando 2.2 amperios que normalmente es el amperial que tienen que encontrar es el amperial móviles que me está marcando no hay recalentamiento ni mesa ni se me está disparando el compresor en este caso pues gracias a ello todo me está trabajando bien si he dejado la tarjeta por fuera porque siempre que vayamos a revisar es bueno siempre que como estamos en reparación es bueno tras la tarjeta por fuera y para que ustedes se dieran cuenta esta tarjeta viene en esta parte de acá no más adelante en otro vídeo les voy a mostrar cómo se instala y todo por ahora pues quiero que miren la falla que nos está presentando como ustedes pueden ver aquí ya me arrancó ya han pasado más de 15 minutos las temperaturas que me están presentando en esta ocasión de freezer tiene una temperatura de 17 grados centígrados y en conservación de 14 grados centígrados más adelante les voy a enseñar cómo es que trabaja el sistema internamente por ahora estamos corrigiendo lo que es el error no ya compresor más rápido y todo vamos a mirar por dentro esta parte que viene aquí no es un es un código no es un error que no estamos quiero que no es un es un error sino que es un indicador que tenemos que estar cambiando el filtro digamos el filtro de limpieza esto que esta parte que tiene acá bueno que les voy a indicar es un recordable es que le dice que le esté cambiando por lo menos hay la memoria tiene grabado que más o menos cada seis meses tiene que estar cambiando eso en en otras personas cada ocho años de acuerdo al modelo entonces cada vez que aparezca cada vez que aparezca ese que aparezca ese código no quiere decir que con este malo solamente le están dando información que se debe cambiar con el tiempo ya se aparece este ya se aparece su indicador no que está indicando que el filtro que cambia bueno mis queridos amigos de mi canal de youtube ya en este momento pues tenemos 18 grados centígrados muchos dirán bueno y por qué me por qué me porque me porque me inicia todo lo contrario porque me está mal porque me está marcando aquí 13 grados en conservación y aquí 18 grados en freezer porque resulta que la primera temperatura que llega aquí va a ser esta que aquí no tengo la luz está malo aquí ya estoy sintiendo que hay mucho la primera temperatura que luego más adelante les voy a explicar el por qué y luego sigue el de congelación mire que en estos momentos vamos a mirar ya me está comenzando ya se siente un poquito frío y apenas ya como 10 minutos voy a cerrarlo siempre es bueno cerrarlo y recuerden que el ventilador se me activa después de una temperatura creo que es a los a los 6 grados centígrados cuando llega a 6 grados se me activa el ventilador llega muy switchero y se me activa muchas veces me preguntan por qué no se me el ventilador no me prende porque hasta que no llega una temperatura creo que a 6 grados centígrados el ventilador se activa no se va a prender inmediatamente entonces es bueno que lo tengan en cuenta ahí ustedes pueden ver ahí volvió ese motivo ya me arrancó entonces vamos a cerrar el sistema vamos al sistema y en otros vídeos les voy a explicar vamos a enseñarles toda esta parte tanto la parte de congelación como la parte de conservación cómo está compuesta y cómo está compuesto todo esto les voy a enseñar poco a poco en los diferentes vídeos por ahora quería darle a conocer el código error que me está presentando entonces más adelante lo vamos a ver poco a poco les voy a enseñar también lo que es programación vamos a sacar por unos 4 o 5 vídeos por ahora que les quería explicar por qué se me presentaba ese código error bueno mis amigos de mi canal de youtube de una manera muy sencilla les quería explicar cuando se me presentó un código error el código error por problema de sensor si por el que oye motivo todos estos nevecones Samsung si tiene un problema de sensor nunca le va a arrancar si tiene problemas de desconexión del ventilador cuando el ventilador está mal escondido tampoco le va a arrancar trabaja con este pero siempre me está mostrando el código error el código error ahí aquí en el panel agradeciéndole mucho por la atención prestada no olviden suscribirse a mi canal jesús antonio muchas gracias gracias Música Gracias.